con tu brazo delante no se ve quita el brazo pero es que con tu brazo un picotazo que le pega a la vez apuntada está grabando de cerca no grabe tan cerca porque no sale bien así está grabando de cerca no sale bien está grabando de cerca el palomo lo coge cualquiera porque este palomo Marcelo que tiene se tira arriba de los palomos esto grabamos oscuro porque aquí no entra claridad está muy cerca ahora si no puede aliviar está muy cerca demasiado palomo que feo este me da a mi un millon de petas no lo vendo como este coño bien listo ja, deja, de palom deralo deja, de palomo Toma, cortalo ya. Este palomo va difícil acá, ¿no? ¿Cómo se le podría poner aquí que no se moviera? ¿Eh? ¿No vuelan a buscar? ¿No vuelan? No está el cambre, ¿no? No está oscurísimo. ¿Cómo se ve ahí? Esto no lo hacemos. ¿Qué hace pechuga? ¿No tiene un plato de barro o algo para meterle de niño? ¿La cazuela? ¿La cazuela de barro chiquitita? ¿No la tienen ahí? ¿De dónde? A lo mejor no cabe, ¿no? Que es muy grande, ¿no? Mira, mira, mira lo chulo que es esto. ¿Qué es esto? No estamos cerca más. ¿Cómo te puedo poner a grabar un vídeo ahí encima de la paloma? Que tú que eso es una cámara de digital. ¿Qué es esto? Lo menos, ¿tú te crees? Yo soy Pilar, miro. ¿Dónde dije tú que está la cazuela? Yo me te lo hice de cachondeo, esa grande que está ahí debajo ¿Dónde está debajo esa? No está la tonta, ¿no? Vamos a amarrarle la que ya está cargada ¿Amarra dónde? Si es que eso no, no cabe, no me pone ni mover Están metidos Están metidos Están metidos Están metidos Están metidos Están metidos Están metidos